La barranqueña Sofía Álvarez se coronó campeona en los Estados Unidos en una competencia de orden nacional. Álvarez Barón terminó de primera en su categoría de BMX. El campeonato que finalizó durante el fin de semana en el estado de la Florida duró seis meses donde la corredora barranqueña le fue bien en cada una de las competencias. Sofía desde hace unos años se encuentra radicada en los Estados Unidos donde viene practicando y compitiendo en el BMX. Este triunfo la barranqueña se lo dedica al país pero en especial a su pueblo natal Barranca Bermeja. Por ahora de esta manera Sofía Álvarez termina la temporada esperando lo que se viene para el segundo semestre del año 2021.